No quiero chocolate, que asco de leche, si crees que está rica, pues tómatelo tú, mi panza me late. No quiero chocolate, ya mi lechita, no me voy de esta casa, lechita con galletas, lechita con galletas, lechita con galletas. Dame mi lechita, lechita con galletas, lechita con galletas, lechita con galletas, dame mi lechita. Pues no me iré sin ella, la leche me encanta, me tomo un galón diario, dame mi lechita. Lechita con galletas, lechita con galletas, lechita con galletas, dame mi lechita. Lechita con galletas, lechita con galletas, lechita con galletas, dame mi lechita. Yo me siento mal sin mi lechita Lechita con galleta Dame mi lechita Lechita con galleta Lechita con galleta Lechita con galleta Dame mi lechita Lechita con galleta Lechita con galleta Lechita con galleta Dame mi lechita